para hablar justamente de este tema y mucho más. Un tema realmente interesante tenemos para plantear en la jornada de hoy. Doctor, ¿todo bien? Muy bien, Raúl. Un gusto recibirte. Después de 15 días, te hemos extrañado. Igualmente, saludos a la audiencia. Bueno, el tema de hoy es... ¿Un régimen especial? Sí, salió la idea porque la última vez creo que hicieron algunas preguntas sobre el régimen docente, el régimen especial. Bien. ¿De qué se trata? Bueno, más o menos los requisitos. Además nos preguntan permanentemente de este régimen. Hay muchos docentes, hay mucha gente que está en situación de jubilarse. El régimen docente es un régimen que tiene cuestiones particulares, que hay que conocerlas. Exactamente. Justamente por eso es un régimen especial. En cuanto a los requisitos, varía con el régimen general. En cuanto a la edad, los hombres necesitan 60 años, mujeres 57 años, 25 años de servicio, con aportes. Y bueno, de los cuales 10, continuos o discontinuos, deben haber sido aportados al frente de alumnos. Si no se cumple ese requisito de 10 años al frente de alumnos, se va a necesitar 30 años de aportes, de servicio con aportes. Eso en cuanto a los requisitos. En cuanto a la ver, también es especial, porque se jubilan con el 82% de las remuneraciones que tengan los docentes al momento del cese laboral o el 82% de las horas de las remuneraciones que tengan por las horas de trabajo al momento del cese. Eso varía con el régimen general, que sabemos que se tiene en cuenta el promedio de las remuneraciones de los últimos 10 años. Bien, hoy en día, a ver, existe lo que se llama la ley, la que rige el régimen jubilatorio docente, es la 26016. Esa ley data de enero de 1992, una ley vieja, que fue derogada en el año 94 por un decreto, pero con posterioridad, en el 2005, a través del decreto 137 del 05, implícitamente se vuelve a aplicar, los que se habían jubilado como docentes, se les aplica el famoso suplemento docente. ¿Qué es lo que es el suplemento docente? Es la diferencia entre el haber, digamos, calculado según el régimen general y, en el caso de los docentes, el 82% del cargo que tenga al momento el cese. Esa diferencia, ANSES la abona, la paga, bajo el concepto suplemento docente, ¿bien? O sea que existe, se jubilan con el 82% del último, o los últimos cargos, pueden tener varios cargos al momento del cese. En ese caso se suman esos cargos, si tienen varios, y se les determina el 82%. Es decir, bueno, eso en cuanto al haber, ¿no? En cuanto a la movilidad, no se rige, o sea, no sigue la movilidad, el haber jubilatorio, no sigue el 82% del cargo en actividad. Bien. Que eso lo determina la ley, la que te nombré recién, ¿sí? La 24.016, perdón. La movilidad que tienen los docentes se rige por un índice que se llama RIPDOC. Significa remuneración imponible promedio docente. Es una remuneración que tiene, perdón, es una movilidad que tiene aumentos trimestrales, perdón, semestrales, van a ver que los docentes en el mes de marzo y en el mes de septiembre, ¿sí? Les aumenta el haber jubilatorio, distinto al régimen general, que sabemos que son aumentos trimestrales. Para que te des una idea, en el mes de septiembre tuvieron, ahora tienen una movilidad del 19%, si no mal recuerdo, totalizando un 31% entre marzo y septiembre, a diferencia del régimen general que estamos hablando, incluido ahora la movilidad de septiembre, un 36,2%. Es decir, el régimen general tiene una movilidad mayor. Esto te lo cuento porque por ahí muchos docentes dicen, pero en el mes de junio y no se me volvió el haber jubilatorio. No, porque la movilidad está establecida semestralmente, marzo y septiembre. Bien. Bien. Por lo tanto, con esto no tienen derecho a la movilidad que otorga el régimen especial docente. Es decir, al comienzo, ¿qué vamos a notar? Al comienzo la jubilación está bien liquidada, pero con el correr de los años, si, por ejemplo, obtienen una certificación de escala salarial, la pregunta sería, bueno, ¿cómo sé si estoy cobrando bien o mal para un docente? Entonces, consigan una certificación de escala salarial del cargo con el que se hayan jubilado, con el radio, con todos los detalles del cargo que tenían en actividad o los cargos, y compárenlo con el, sáquenle el 82% y compárenlo con lo que están percibiendo en la actualidad. Bien. Si ven que ha quedado, que hay un desfasaje importante, una diferencia importante, incluso pueden hacer un reclamo administrativo y luego existen jurisprudencia, tenemos antecedentes judiciales, como el fallo Gemel y Ester, que otorgan el 82% móvil del cargo que tenía el docente al jubilarse, ¿no? Claro. Hay otros más también, bueno, este fue el primer antecedente, son fallos, es un fallo de la Corte Suprema del 2005. Bien. Doctor, como para que quede claro de todo lo que comentaste, y para que el amigo televidente lo tenga claro. Entonces, de los últimos, a ver, se puede jubilar con la mejor carga salarial, digamos, el mejor cargo que tuvo, ¿es así? A ver, no. Porque hablaste de los 3, 4 cargos, dijiste algo de eso. No puede ser que esté, a ver, esté trabajando en el último año, se tiene en cuenta los últimos 12 meses, el cargo que haya tenido el último año, digamos, a la presentación de la renuncia. Bien. Recordemos que para iniciar el trámite jubilatorio, ANSELES requiere la renuncia acondicionada. Bien, van y la tramitan al Ministerio de Educación, presentan esa renuncia en conjunto con las certificaciones de servicio y otros formularios más. Y bueno, ahí justamente la renuncia está condicionada a la obtención del beneficio. Bien. Si el beneficio se le otorga, después tienen que presentar, tienen que presentar la renuncia definitiva ante el Ministerio de Educación. Y es ahí, ahí hay un dato importante, porque desde que se inicia el trámite jubilatorio con la presentación de la renuncia acondicionada, hasta que sale, hasta la obtención de la resolución favorable, donde se presenta la renuncia definitiva, pasa un, transcurre un lapso de tiempo importante, unos meses, y las remuneraciones han variado en ese interín. Bueno, por eso es importante controlar que ANSELES le liquide, le determine el primer haber en base al 82% del haber que tengan al momento de la presentación de la renuncia definitiva. Bien. Bien, no de la renuncia acondicionada. Perfecto. Eso tienen que estar atentos. Bueno, y otro de los temas, ¿así que es el 82% móvil no del cargo de activo? ¿El 82%...? Sí, sí, a ver, hay que distinguir lo que es parte administrativa o parte judicial. Sí. La parte judicial, los antecedentes jurisprudenciales que existen, le otorgan el 82% del cargo que tenía, pero actualizado a la fecha. Si se hace un reclamo, si se jubiló en el 2010, hoy en día inician un reclamo por reajuste, hay que sacar certificado de escala salarial para ver cuánto gana un docente con el mismo cargo que tenía la persona que se jubiló en el 2010, pero actualizado a la fecha. Perfecto. Bien. Perfecto. Entonces ahí cotejamos si el 82% de ese cargo varía mucho con lo que está cobrando este docente, como te doy en el ejemplo, que se jubiló en el 2010. Sí, perfecto. Si vemos que hay un disfasaje importante y tal vez nos conviene reclamar judicialmente. O sea que antes de pedir una actualización, antes de reclamar el 82%, uno tiene que conocer, tiene que pedir, digamos, al ministerio, una actualización de haberes. Una escala salarial. Una escala salarial. Para saber cuánto está cobrando un docente en la actualidad con el mismo cargo que tenía cuando se jubiló el que va a reclamar. Y estamos hablando de un régimen en San Juan que tiene... Sí, decime, sí, me completó. No, te iba a decir que generalmente los docentes, como tienen contactos todavía con los docentes que están en actividad o que se jubilan, ellos ya saben, conocen, entonces se dan cuenta y de por sí ellos se acercan. No, la verdad que estoy cobrando mal. Eso es algo a destacar. Ellos conocen bien la situación. Y estamos hablando de un régimen que tiene en la provincia de San Juan mucha gente, ¿no? Mucha gente que se jubila a través de este régimen. Sí, la verdad que sí. Bueno, fue un problema durante la pandemia porque era un trámite que no se realizaba por atención virtual. Claro. Entonces, exclusivamente era con turno. Creo que ahí estuvieron, bueno, a través de los gremios, se movilizaron para... ¿Aún sigue siendo así? ¿O no? A ver, hay escasez de turno, pero hay turnos. ¿Sí? Bien. Se consiguen. Bien, bien. O sea que la gente tiene que sí o sí pedir turno. Sí, por la web. Por la web. Intentar por la web. ¿Todavía presencial nada? Bueno, ese es un problema. No, no, sí. Sí, se consiguen turnos. Se consiguen. Se atiende de modo presencial. Ya sé, quiere decir presencial, sí, pero digo espontáneo, digamos. Espontáneo o no. No, no, no. Todo tiene que ser con turno. Sin turno no le van a iniciar ningún trámite jubilatorio. Bien. Distinto es ir a la ANSEA a obtener un certificado, una contancia de acreditación de datos personales, sí, algún RUB, que es una contancia de mi TANSEA. Eso es otra cosa que tal vez por presentación espontánea lo puedan conseguir, pero el inicio de una jubilación es solo con turno. ¿Y se da en muchos de los casos que tienen que recurrir judicialmente para la actualización de haberes y todo esto? No, la mayoría no decide no judicializar. Ajá. Con el tiempo, como te dije, va quedando desactualizado, pero al comienzo cobran bien. Cobran el 82% real. Bien. Entonces, por ahí pasan los años, eso depende de la voluntad también de cada jubilado que por ahí quiera esperar. Estamos hablando, el otro día te comentaba, son los juicios previsionales. Entre primera instancia y cámara, estamos hablando algo de cuatro años, tres a cuatro años. Después hay que instar al cumplimiento de la sentencia por parte de ANSES, y si no, bueno, ejecutar la sentencia, que es como un mini expediente más chico, pero no deja de ser un expediente, practicando liquidación. Es toda una pelea. Claro, claro. Para el letrado que lleva a esos casos. Claro. Doctor, ¿y cuánto demora, creo que en algún momento lo dijiste, entre la presentación y el cobro, más o menos? Y depende del caso en particular. Hay que ver si, recordemos que estos casos siempre se verifican. La certificación de servicios que uno presenta, luego el ANSES a través de su zona de verificación, los inspectores de ANSES, siempre, bueno, tienen que chequear de dónde se sacó esa información, van al Ministerio de Educación, la chequean. Es un expediente que tarda más que una jubilación, digamos, donde no es necesario verificar nada, los aportes salen en el sistema y listo. Claro. Una jubilación que un docente puede llevar unos seis meses, un plazo... Ah, seis meses. O sea, tiene... ...aproximado. Claro. Tiene su demora, digamos. Sí, tiene su demora. Tiene su demora. Hay otras que por ahí salen antes, depende. Sí, no hay un plazo fijo, un plazo determinado para las jubilaciones con régimen especial docente. Lo que te quería comentar, perdón, es importante detallarlo también, los docentes que perciben este famoso suplemento docente, al percibirlo es incompatible con el trabajo en relación de dependencia, ¿bien? Ha habido casos de gente que ha cobrado, por ejemplo, unas diferencias salariales que le debían del mismo Ministerio de Educación, y el ANSES ha captado ese ingreso de dinero después de jubilarse, y bueno, les ha suspendido el beneficio. Entonces, el jubilado se tiene que mover, ir al Ministerio de Educación, pedir una constancia que acredite en virtud de qué concepto ha percibido esa suma, acompañarla al ANSES para que le rehabiliten el beneficio de nuevo. Ahora, lo que es incompatible con el trabajo en relación de dependencia es el suplemento docente, pero no la jubilación en sí. Como reciente explicaba al comienzo, que cuando va un docente, se presenta al ANSES a iniciar su trámite jubilatorio, se le liquida la jubilación según el régimen general, promedio de las remuneraciones en los últimos 10 años, igual que cualquier persona que se va a jubilar del régimen común o general. Luego de eso, a raíz de las certificaciones, los papeles que acompaña el docente, determinan cuánto es el 82% del cargo que tenía al momento el cese. Y esa diferencia se le abona, o sea, se le va a pagar como suplemento docente. Es lo que te mencionaba. Entonces, en esos casos, lo que se le debería, esos casos que detectan que hay un ingreso de dinero o sospecha al ANSES que hay un trabajo en dependencia, no debería darle de baja a la jubilación en sí, sino solo al suplemento docente. ¿Me seguís? Sí, sí. ¿Quedó claro ese tema? Sí, sí. Doctor, y reiterame la cantidad de años que necesite el docente para jubilarse, años de servicio y años de edad. De edad, 57 las mujeres, 60 los hombres, y 25 de servicios con aporte. Bien. 10 continuos o discontinuos, es decir, que pueden, hace 10 años que vienen estando al frente del grado o estuvieron un tiempo, después dejaron de estarlo y ahora continúan. 10 años deben ser efectivamente al frente de alumnos. Bien. Bien, bien. Para que se puedan jubilar con 25 años. ¿Y cada año que pasa que no se jubila y que corresponde jubilarse, eso se lo pagan? ¿Se incrementa el haber? En exceso de edad, estabas hablando, hay una resolución del 2006 que autoriza a los docentes, digamos, a hacer valer este derecho del artículo 19, la 24.241, que es el famoso 2x1, ¿sí? El exceso de edad. Sí, sí se puede. Bien. Sí, porque hay gente que lleva 25, 30 años trabajando de docente. Hay una resolución, la tengo anotada, si quieres después te la paso por si preguntan. Bueno, muy bien. Doctor, no sé si querés decir algo más como para cerrar más o menos el tema. No, no, creo que hablamos de todo. Bien. Después, en otro momento, si querés, mencionamos el régimen de docente de educación especial y docente de zona de frontera que trabajan, que se desempeñan en áreas consideradas zonas de frontera. ¿Los profesores de educación física son educación especial? No. No. O entran en el régimen de docente, nada más. Régimen docente y no universitarios. No universitarios. Bien, bien. Bueno, muy bien, doctor. Salvo que trabajen en una escuela de educación especial. Ahí sí. Sí. Bien, bien, bien. Bueno, muy bien, doctor. Muchas gracias por la presencia. A vos, Raúl, y a toda la audiencia. En 15 días vamos a estar nuevamente. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Vamos a una pausa y después seguimos con más información en Dinámica Informativa.